Hola familia, ¿cómo están en este día feo y nubloso? Soy Ashley Chaparro y esto es lo que está pasando en el área triestatal. Gracias a una base de datos en línea, ahora va a haber más transparencia que nunca sobre la mala conducta policial en la Gran Manzana. El Legal Aid Society lanzó Law Enforcement Lookup, una herramienta que hace pública miles de registros sobre más de 450 mil oficiales de la ciudad. Información que incluye demandas hechas contra agentes del NYPD, quejas presentadas ante la Junta de Revisión de Quejas Civiles y registros internos de mala conducta del Departamento de Policía. En otras noticias, el nuevo campamento que la ciudad está construyendo para migrantes se trasladará de Orchid Beach a Randall's Island. El alcalde dice que se está reubicando porque Orchid Beach es una área de alto riesgo de inundaciones. Cuando esté listo, supuestamente antes del fin de la semana, dice el alcalde, va a poder acomodar de manera temporal a 500 personas. Y otro proyecto que la ciudad busca realizar es convertir espacios abandonados de la ciudad en centros de carga seguros para repartidores de comida. Deliveristas podrán cargar las baterías de sus teléfonos, sus bicicletas y podrán reposar en un espacio creado específicamente para ellos. Eso es todo por hoy, nos vemos a la misma hora mañana.